...estado de nosotros, donde están los mejores técnicos que nosotros tenemos en Cuba ¿Por qué Miguel Valdés fue el jefe técnico ahora de México? ...quiere el mejor nuestro, se ama el mejor nuestro ¿Pero por qué siempre tienen que ser los mismos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser siempre, por ejemplo, Samón? ¿Por qué tiene que ser siempre este otro muchacho, Cuarto Bate? ¿Por qué se pega siempre? ¿Pero por qué? Porque esos no eran los peloteros que nosotros llevamos primer clásico Los peloteros que nosotros llevamos primer clásico eran super estrellas Super estrellas dentro de nuestro béisbol Pero es que hoy las estrellas, esas super estrellas Que nosotros teníamos aquí en Cuba Hoy están en los Estados Unidos Ese equipo que nosotros teníamos que ser hoy Hoy, responsablemente El equipo que nosotros tiene que representarnos hoy en el Clásico Mundial Está totalmente en Estados Unidos Usted puede tener la completa seguridad De que usted hace un equipo ahora De cubanos En Estados Unidos Ni Cepeda cabe Ni Despainne cabe Ni Gracial cabe Ni cabe en ningún pelotero De que esté ni contratado en Japón Ninguno A lo mejor Movinedo por ser zurdo No sé Pero los otros Se quedan fuera ¿Por qué? Porque esos no eran peloteros de Grandes Ligas aquí Esos eran peloteros que podían Eran peloteros que estaban Pero nosotros viajamos Muchísimo A todos los lugares Y los que acechaban Eran los que Los que no están hoy Los peloteros que estaban atrás de él Son los que no están hoy Los Julieski El hermano Julieski Que es un niño Que es un niño Y que hoy Y que hoy Tiene la posibilidad Que no tuvo el hermano Porque el hermano no quiso Nunca Pero Tú mismo fuiste Que lo llevaste a esas cosas Con esas mismas imposiciones De que hay que jugar Después lo dejaste solo Cuando quiso jugar con los industriales Y lo dejaste que pagara la multa Que tenía que pagarle en Japón Porque Porque Cuba tampoco Quiso Quiso como se llama Asumir la responsabilidad Que se había quedado en Cuba Por jugar con los industriales Porque Porque no respetamos al atleta Porque no oímos al atleta Porque no nos comunicamos Con el atleta Y eso ¿Quién lo dirige? Díganme Cuba entera ¿Quién dirige eso? En este país Es una sola persona La que dirige eso Entonces No hablemos más De funcionamiento Ni hablemos más De maquinaria En el mundo Nos mandan Nos mandan Siete gente El federativo De un lugar De un país De una De una asociación La dirige una persona Si no está Si está mal Esa persona Aunque sea millonario Aunque sea multimillonario Puede ser multimillonario Pero si la dirigen más No gana No vas a estar Porque no estás acorde En ese momento Con lo que está sucediendo En el mundo Y eso es lo que nos sucede A nosotros Pero entonces Es en todo Fíjate que no solo No sabemos Quienes son los que dirigen El escolar De donde salen Donde salen los técnicos Donde están Donde están los técnicos Avesados de nosotros Donde están los mejores técnicos Que nosotros tenemos en Cuba ¿Por qué Miguel Valdés Fue el jefe técnico Ahora de México Al A la Al preolímpico En En que clasificó Porque Miguel Valdés Es jefe técnico Y entonces ¿Por qué? Porque siguió para adelante Porque tenía vista larga Porque sabía Porque sabe Que cosa es lo que es Que sacarle a un atleta Y entonces Hoy Lo estamos tirdando Porque no Porque nos abandonó No, no, no Nosotros quisimos quedarnos Y nos hemos quedado Estáticos ¿Me entiendes? Ninguno de esos atletas Ninguno de esos atletas Son contrarios a nada Ninguno Porque esos atletas Sienten por Cuba Lo que no sentimos mucho De los que estamos aquí De los que no están aquí Que están aquí Y a veces tú dices Están aquí Porque no le ha quedado Más remedio Pero esos que están ahí Tú hablas con ellos Y siempre están locos Por representar a nuestro país Sin dinero Sin cobrarle un kilo ¿Me entiendes? Siempre tienen deseo De eso Ajá Que dieron un paso Que muchos Que muchos no dieron Y en un momento determinado Porque nosotros hicimos cosas Para que ellos dieran ese paso Porque nos equivocamos muchas veces Y no teníamos Y no teníamos Y nos seguimos equivocando Y ya se nos están yendo Muchachos que no tienen Ya ni la mayoría de edad Ya son muchachos De 14 años De 13 años Porque para formar un atleta Es mejor comprarlo Es mejor comprarlo hecho Seguro No, no Si yo lo he dicho Que yo lo voy a hacer Desde aquí Yo me voy a seguir Comunicando Y le voy a dar Todas las entrevistas Que quiera Al contrario Yo lo que no voy a hacer Es nunca hablar de política Ni contrario No, no Tú nunca me vas a hablar De política Yo hablo de Béjol Yo hablo de Béjol Y de lo nuestro Porque Pero aquí Yo no tengo que ir a Miami A decir esto Ni ir Yo si voy a Miami Y de lo que no voy a hacer Y de lo que no voy a hacer